Miren que me compre un rubor nuevo hija y esta chido, es como bronceado, no es rosita, se ve padre, te gusto, lo voy a hacer asi porque tengo una espinilla aqui, para que no se me vea la espinilla. Como sabra que la amas, cariño, cariño, ay que calor, déjenme levanto la shishi, para que se me quite el calor, hola como estan corazones del amor, muy buenas noches, mi nombre es Betty Farias, estoy transmitiendo desde la pagina de Atelier, Betty Faria, cintia no te quise molestar estas horas, es muy pishinoche, dije para que, como estas? Loreley, maria, saludos, rosario, miguelina, ay por ahi se me paso, arisbe, las primeras, lau, como estan? Lili, saludos, asi para que no se me vea mi espinilla, Claudia, Yolanda, Cris, hola como estan? Blanquitas, porque no estan dormidas todas pues o que? Cintia, hola, ay si es tarde, ay me iba a tomar unas pastillas y se me olvido, no estan tarde, para mi ya es tarde, Gaby, hola, mine, saludos, como estan? Lelia, carita del amor, ando aqui de milagrosa, porque como el marido tuvo que irse a trabajar, dice, dice que se va a trabajar, pero no le creo nada, Adriana, Blanquita, Tania, como estan chicas, como estan? Muy buenas noches, mi nombre es Betty Faria, si, les estamos transmitiendo desde el cerro de la silla, jajaja No es mi cerro, pero es de otros, ahorita estoy sudando, estoy sudando, no hay pichi agua, puro estres, puro calor, puro sudar, pero la lonja se mantiene, dice yo soy firme, soy fiel a este cuerpo Y se queda ahi, este, colgando, flacida, sudando, pero no se va, ahí viene mi espirilla, Beatriz, Jackie, hola, como estan? Chicas, saludos a todas las que se van conectando, pues quise aprovechar, porque pues todo el dia la verdad es que me la pasé limpiando la casa Y haciendo de comer, y luego vimos una pelicula, y pues etc, etc, estuvimos haciendo varias cositas, entonces dije, porque no? Porque a lo mejor mañana no les voy a dar clase, porque quiero aprovechar, Adriana García, gracias por tus espeguitas del amor A ver que? María Pérez, mis, porfa, saluditos a mi preciosa Aidecita, saludos hermosa Aidecita Las lonjas son las mas aferradas, Rocío, Lucy, Graciela Entonces, este, mañana quiero aprovechar la luz del dia Gracias a Adriana Flores por sus estrellas, muchas gracias, que Dios se los multiplique besitos del amor Gracias, saludos, este, quiero aprovechar, les digo, para terminar de grabar y empezar a grabar otras cosas que tengo pendientes Y como ahorita, pues el marido no está, no hay quien delanta, entonces dije, porque no? Vamos a hacer un video Voy a hacerles, vi una imagen de una plumita de una cocinera, si? De una chaf, da una chaf y vamos a hacer una chaf Ay, Blanquita, no me digas, acá, acá cuando llueve no huele a tierra mojada Huele muy diferente, o sea, no es el mismo olor Yo, el primer año de cuando llovió aquí en Monterrey, de cuando nos cambiamos de Guadalajara Si fue muy simbólico para mi, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Entonces, ese aroma de las lluvias de Guadalajara cuando llueve y que dicen Guadalajara, Guadalajara, huele a esa pura tierra mojada Ese, eso de la canción, si es verdad, porque aquí si huele la lluvia, la humedad Pero es un aroma muy diferente, solo lo distinguimos la gente que venimos de otros estados Aunque he de decir que Monterrey tiene cosas maravillosas y espectaculares que no cambio por nada Ya no me quiero regresar a Guadalajara, lo siento Pero bueno, vamos a empezar chicas, para que no se hagan muy noche Les digo, prepárense por ahí una pluma, tomen sus notas y empiecen a compartir Vamos a hacer una plumita con una chef Ya tengo yo aquí mi plumita, tengo acá mi imagen Que vi de una plumita de Fomi, que se me hizo muy bonita Y es la que vamos a hacer Y les voy a enseñar a hacer su batidor de globo, por supuesto Por supuesto, van a tener su chef, un batidor de globo Hasta Bogotá, Colombia, nuevo saludos Nubia, Carmen Saludos a todos los que se están conectando Etiqueten, compartan Acuérdense que les estoy preparando una clase sorpresa Muy cookies, muy nice, muy elegante, muy propia De todas ustedes que son fan destacadas Esas que tienen ahí su nombre y su diamantito Esas son fan destacadas No se den por vencidas, no dejen de compartir, no dejen de comentar Acuérdense que hay varias formas de obtener ese diamante Que Facebook les da Aclaro, no soy yo Pueden compartir, comentar, reaccionar a las publicaciones Pero también les ayuda el que estén activas en la página Reaccionando o comentando a otros comentarios de sus compañeras Compañeras, colegas, amorosas de la MUL ¿Sale? Entonces, bueno Vamos a empezar Les voy a dar vueltita Déjenme conecto acá este tibiche Ya, creo que ya se pudo Y bueno, cierren sus ojitos para que no se me marien No se me marien Les quiero mucho, mucho Oigan, gracias a todos y a todas los que han comentado En la publicación de Kenia Que ya se graduó de su carrera técnica Muchísimas gracias por sus buenos deseos, por sus buenas vibras Y que Dios se los regrese Todo eso que me desean Todo eso que me dicen Vera, gracias por tus estrellitas Muchísimas gracias por el apoyo Todo eso que me desean Y nos escriben yo Que Dios se los regrese multiplicado 70 veces 7 para todos y todas ustedes De verdad Desde mi corazón ¿Dónde está mi corazón? Hasta su corazón Muchos besitos de amor Muchos besitos de buena vibra De buena onda Muchas gracias Carmen, gracias por tus estrellitas del amor Gracias Y bueno, vamos a empezar Porque el tiempo premia No quiero estar aquí sola Hablando yo a las 12 de la noche ¿Verdad? Bueno, ahorita no hay prisa Porque el mareado va a llegar tarde Entonces no hay así como que mucha prisa Que digamos La verdad La verdad no Pero tampoco las quiero entretener Porque que tal que quieran ahí Que tal que el tóxico tenga ganas de amor Ah no, hoy es lunes Hoy no toca Hoy no toca No sé qué Vamos a hacer un batidorcito de globo ¿Ya vieron? Déjenme limpiar aquí Que no me acordaba Y no limpie Es que les digo Que no iba a dar clase Y yo ya me iba a ir a acostar Dije bueno Me pongo a hacer la planchación Generalmente los lunes o martes Le plancho ropa a mi viejo Y dije Vamos a hacer la planchación Pero dije Nada Para las que no sean fan destacadas No se depriman Échenle ganas Sigan comentando Y sigan reaccionando Y van a ver que Facebook Les va a dar su diamante Pero es que muchas Vienen Comentan una vez cada 5 años Y luego No reaccionan No comparten No nada Y pues no O sea La actividad Tiene que ser constante Para que Facebook Les dé ese diamantito Se tiene que ganar O sea Realmente El diamante Se gana No se los dan De otra manera Más que Pues echándole ganitas Perseveren 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 Porque va a valer la pena Les va a gustar Estoy tratando Ya lo había empezado Ya lo había grabado Y se los voy a hacer Un poquitín más grande Está muy manchada Mi base Pero bueno Así lo vamos a orejar Déjenme acomodo Aquí todo Y bueno Vamos a empezar Haciendo El El batidor De globito Les voy a explicar Que es como Algo que tienen Que va a ser Como accesorio Y les va a servir Para otras piezas Que ustedes quieran Hacer de otros tamaños Ok Lo primero Que tengo que comentarles Es que la base Obviamente Ustedes la pueden hacer Del tono que quieran Del color que quieran La medida Puede ser pequeñita Grande Etcétera Pero es importante Que por lo menos Este oreada De unas Dieciocho A veinticuatro Horas Dependiendo Perdón Evidentemente Eli Saludos a todos Que se van conectando Si quieres saber Que significa Piquele ahí A la insignia Dice Adi Ah muy bien A ver que significa Vamos a picarle Dice Fan destacado Esta insignia Celebra E identifica A sus seguidores Más activos Los fan destacados Pueden impulsar La interacción En tu publicación Y aquí dice Verá No Adi es fan destacado Entonces ahí En las que tengan En los comentarios Un diamante Piquele ahí Para que vean Y si Yo ya les hice La explicación El día sábado De las que quieran Ser fan destacados Pues entonces Pónganse activas No solamente Comentando Reaccionando Compartiendo En los mismos Comentarios De sus compañeras Platiquen con ellas Cotorrien Reaccionen Pongan un like Un corazoncito Un me divierte Y eso les va a ayudar Miren Sinceramente No me acuerdo De que tamaño Hice este Yo calculo Que como de unos 1.5 mililitros Es el manguito Del batidor De globo Más o menos Ando haciendo yo La calculation Gracias Normita Gracias 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 Por compartir Elena Hola Bien acá Estoy mezclando Déjenme ver Si no traigo Las manos Cuglosas Amaso Y presiono Bien bien Cerradito Y después Voy soltando Mi esferita Y vamos a hacer Un cilindrito Cortito Ok Un cilindrito Cortito Reina Hola Gracias Beatriz Gracias Gracias Yo le hice Unas marquitas Pero pues Obviamente Ustedes Pueden O no Hacerlas O si Hacerlas O hacerlas De otra Manera No O sea Aquí ya La verdad Es que Su creatividad Y su imaginación Es lo que Les va a ayudar Rocío Dice Hola Cuanto Tenemos Para obtener El diamantito Que nos De El curso Gracias Esta semana Yo esta Yo esta semana Grabo Esta semana Subo Y esta semana Hago la actividad Entre esta semana Y la próxima Tienen Para que le echen Ganitas Ok Hay muchas Publicaciones En las páginas Váyanse a Publicaciones Póngale Like Póngale Un puntito Mitotero Póngale Un emoji Les digo Toda Cualquier tipo De actividad Les va a ayudar Y les va a servir Si Si es de 1.5 Ya vi que El tamaño Si queda Bien Yo estuve Aquí haciendo Estas marquitas Si Blanquita Va a ser En grupo Privado Solo Para fans Destacadas La que tenga Su diamantito Que son Las que Comparten Comentan Y eso Ahí va Les voy a hacer Ahí una actividad Ya por Mensajito Privado Me mandan Su captura Ahorita No Acuérdense Que hasta Que yo Les diga Ahorita No Les voy a pedir Captura De algún Comentario Donde Les Aparezca Que son Fans Destacadas Y Este Ya ahí Está Todo Salí Vale Salí Vale Bueno Ahí está Miren Ahí está El cilindrito Que es algo Muy fácil Muy básico Obviamente Yo digo Que lo hice De 1.5 Sinceramente No me acuerdo No Lucy Esa es Lampa Puro Diamante De verdad Puro Diamante Hola Gabo Como Estás Bueno Ya que hicieron Su manguito Les digo Ustedes Pueden Observar Indistintamente Los mangos Si lo quieren Hacer Más real Pero Es importante Que La parte De arriba Por lo menos Este de esta Manera Para que sea Más fácil Porque Obviamente Los de verdad Algunos Tienen aquí Como un Rectangulito Y es más Complicado No se Metan En broncas Innecesarias Puro Fan Destacado VIP Gracias Guadalupe Mira Guadalupe Si tiene Su insignia María Pérez También Igualmente María Para ti Igualmente Bueno Esto Repito Por favor Que no Les gane La ansiedad Y la Desesperación Esto Tiene Que estar Seco Mínimo De 24 Horas De ninguna Manera O sea No hay Forma Humana Posible De hacerlo En el mismo Momento Que su Pasta Este Fresca Porque Se abre Entonces Anticípense Hacerlo Ahorita Y mañana Hacen Su Prueba Si es Importante Que esté Si su Pasta Todo Depende Del Tiempo A lo mejor Tuya No se Ocupa Secar 24 Horas A lo mejor Son 8 Horas O 10 Horas Porque Tu Trabajas Con Una Pasta Más Firme Y Pues Obviamente El Secado Va Ser Más Fácil Buenas Noches Buenas Noches A todos Que Se Van Conectando Bueno Vamos A pasar A lo Siguiente Yo Como Estoy Utilizando Una Pieza Pequeñita Voy A utilizar Alambre Galvanizado Número 20 Que Es Más Delgadito Que El 18 Fíjeme Nada Más Ay Ya Me Lo De Tres Tres Alambritos Déjame A ver Dónde Está Aquí Hay Otro Ahorita Las Leocorazones Del Amul Como Obtienen Su Insignia Participando Reaccionando Compartiendo Platicando Con Sus Comadres Las Amolosas Ahí Haciendo Chisme Mi Tote Más Grande Comentario Riendose Etcétera Si Están Inactivas Facebook No Las Va A Pelar Si Están Activas Facebook Les Va A Hacer Caso Así De Sencillito Y Fácil Bueno Yo Tomé Este Tipo De Herramienta Para Hacer El Doblez Que Voy A Hacer Ahorita Este Es Un Poquito Más Delgadito Pero Lo Pueden Igual Usar En Fresco Mide Fresco Mide En Centímetros Dos y Medios Centímetros Dos y Medios Centímetros Fresco Ya Seco Mide Dos Punto Tres Miren Este Yo Lo Hice Hace Mucho Tiene Como Una Semana De Seco A Ver Si Le Puedo Enterrar Que La Verdad Es Que No Lo Hice A Years Les Mentiría Y Le Vamos A Cortar Aquí Disculpen Si Oyen El Ventilador Pero Ya Saben Que Está Haciendo Mucho Pish Y Calor Le Corté Un Poquitillo Acá Aquí En La Parte De Abajo Déjenme Sacar Mis Pinzitas De Punta Yo En La Parte De Abajo Le Hice Como Que Le Enderece Sabes Le Enderece Un Poquito Si Se Alcanza A Ver Esa Parte Está Un Poquito Más Recta Para Poder Enterrar Lo Mejor Si A Ver Si No Batallo Porque Les Digo Que Este Yo Lo Hice Hace Varios Días Y Se Me Había Pasado Hacerles El Video Y Ahorita Que Se Me Quiero Usarlo Pues Ahí Ando Yo Muy Por Andar De Calenturienta Miren Aquí Voy A Agarrar Otro Tramito Voy A Medir El Que Ya Corte Aquí Los Encimo Los Sostengo Si Sostengan Con Sus Deditos Estos Pedacitos Para Que No Le Vaya Volar En Un Ojo A Alguien No Tengan Mucho Cuidado Sobre Todo Si Tienen Ni O Mascotas O Está No Tan Hacia Afuera Poquito Derechito Poquito Yo Creo Que Si Voy A Batallar Pero Bueno Ahorita A ver Cómo Lo Resuelvo Hola Amiga Ya Se Ya Sabes Don Facebook Y Sus Restricciones Extrañas Sus Aprisionamientos Pero Llegas Bien Llegas Bien Vamos Empezando Miren Lo Pior Que Puede Pasar Es Que En Lo Que Hago Mi Muñequita Este Ponga A orear Una Porción De Pasta Si Este No Me Este Está Muy Cortito Esto Lo Deje Más Cortito Déjenme Agarro Otro Tramo Miren No Puede Quedar Uno Así Largo Y Uno Chiquito Porque Este Se Va A Salir De La Base Entonces Por Eso Es Que Estoy Cortando Otro Que Quede Lo Más Parecido Posible Si Se Desperdice Un Poquito Del Alambre Pero Pues Ya Ustedes Harán Sus Pruebas Y Sus Propios Cálculos Ay No Se Deja Se Mueve Un Poquito Lo Lo Enderezamos Este Me Quedó Un Pelín Más Larguito Bueno Yo voy a Intentar Con Otro Tramito Si El Facebook Es Cosa Seria De Ser Mujer Ha De Ser Mujer Miren Miren Con Con Pedacito Acá Yo Porque El Mío Les Digo Ya Tiene Un Montón De Días Pero Como Es Pasta Flexible Yo Creo Que si Va Entrar Déjenme Le Intento Primero Aquí Entre Por eso Les Digo Que es Importante Que Este Seco Para Que No Batallen Ok Gracias Por Compartir Gracias Gracias Amiga Gracias Chicas A Todas Las Que Comparten A Todas Y A Todos De Verdad Muchas Gracias Para Uno Que Da Las Clases Gratis El Hecho De Que Comparta Nos Ayuda Un Mucho Un Mucho Montón Bien Aquí Lo Cerré Un Poquito De Abajo Y Hasta Donde Topa Obviamente Este Que Hice Ya Les Digo Ustedes Pueden Dejarlo Así De Cuatro O Sea De Que Parece Que Son Bueno Dos En Lugar De Ponerle Tres La Verdad Es Que Es Más Yo Lo Acomodo Aquí Lo Cierro Parece Que Quedó Bien Nomás Voy A Empujarlo Y Ahí Lo Vamos Acomodando Ok Y Ahí Está Nuestro Batidor Ahora Que Hice Yo Para Que No Se Salga Digo Si Le Jalan Inevitablemente Se Puede Salir Es Una Probabilidad Bastante Alta Porque No Tiene Un Segurito Como Cuando Hacemos Con El Laping Que Le Ponemos Un Segurito Y Que Cuando Se Jale Este Todo Bien Ok Dice Carmen Me dice Cierto Que La Pasta Flexible Queda Como Los Borradores De Migajón No Se Como Borradores De Migajón Pues Tiene Una Sensación Así No Tan Rígida Como La La Pasta Como Se Dice Como La Pasta La Porcelana Fría Mira Por ejemplo Esta Es Pasta Flexible Y Si Si Tiene Esa Sensación Así Como Pues Si Flexible Beatriz Gracias Gracias Compartir García Rodríguez Buenas Noches Bienvenida Les Digo La Flexible Si Tiene Esas Si Si Pues No Lo Había Pensado Pero Si Es Parecida A La Textura No Es Igualita Pero Si Se Parece Bueno Yo Tengo Este Aquí De Pegafuerte Que Lo Compre En Parisina Es Un Pegamento De Contacto Entonces Hay Que Tener Mucho Cuidado Yo Le Puse Esto Es Opcional Pero Yo Se Lo Quise Poner Una Gotita Le Puse Aquí Una Gotilla Nomás Como Para Segurarse Huele Bastante Fuerte Esta Cosa Yo Este Lo Guardo Este Lo Guardo Así De Pie No Lo Acuesto Ni Nada Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Eso Pues Este Se 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 Rápido Pero Si De Preferencia Pónganlo Atoradito En Algún Lado Que Este Así Paradito Que No Este Acostado Para Que No Se Chorre Y Se Pegue Ok Dejen Me Acomodarlo Yo Por Acuado Y Bueno Vamos A Empezar Con La Plumilla Les Digo Yo No Tengo La Pluma Aquí Porque Es Una Imagen Que Yo Vi En Este En Pinterest En Pinterest Vamos A Usar Este Color Este Color Este Color Este Color Color Piel 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 Voy A Empezar Por La Cabecita Para Sacar Las Proporciones De Sobre Todo Porque Es En Lo Que Más Me Voy A Tardar Para Decorar Ok Amiga Yo Lo Unico Que Te Puedo Decir Es Que Yo Lo Tengo En Un Cajón Obscuro Lo Tengo Dentro De Su Cajita Como Viste Y Lo Tengo De Pie O Sea Así Paradito No Lo Tengo Acostado Inclinado O Nada Y Ya Tengo Mucho Con Yo Creo Que Bueno Déjenme Limpiarme Un poquito La Mano Que Estuve Agarrando El Alambre Y Las Pinzas Carmen Carrillo Dice Mis Que No Quede Cerca Que No Quede Cerca Del Sol El Pega Fuerte Porque También Se 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 Dijeron Que Era Por Eso Los Retire Del Sol Y No Se Me Han Secado Ah Pues Yo Creo Que Es Eso Yo Lo Tengo Te Digo En Mi Cajón Así Oscuro Ahí Está Guardadillo Miren Voy A Mejor El Clima Que Es Allá Muy Caliente Amiga Si Puede Ser Mucho Calor Pero Si Yo Creo Que Si Teniendo Lo Dentro De Su Cajita Y En Así En Un Cajonas Que No Le No Sé La Verdad Te Mentiría Bueno 7.5 Más 5 Vamos A Hacer Una Esferita Vamos A Aplanarla Un Poquitito Queda Gordita Ok Y Vamos A Sacar Los Cachetitos En El Clóset Puede Ser Si Aquí Tenía Una Grietita Hay Que Volver A Hacer Cuídate Mucho Isis Por Favor Cuídate Mucho Chicas Que Miedo Andar Ahorita En La Calle No Pude No Confiar En Nada Ni En Nadie No Se Distraigan En El Celular Oyendo Música Contestando Mensajes O Llamadas Bien Otra Vez Aplano La Esferita Ay Esos Tres Los Vez Nanely, hola Sibel, buenas noches mis, muchas gracias, igualmente desde Ecuador Carmen, dice desafortunadamente a todas horas ya uno no sabe con si ya se, Marie hola hermosa, buenas noches Marie de Lamol si, ya cualquier hora, ya antes era por la noche ahora ya cualquier hora, mañana, tarde madrugada, tanta gente que tiene que salir temprano a trabajar y no, que horror la verdad si que triste situación pero bueno, pero por eso les digo, ustedes que tienen ahorita niños o niñas edúquenlos bien, respetuosamente denles tiempo de calidad porque mucho de los delincuentes fueron niños alguna vez y son niños o maltratados o abandonados o olvidados de verdad, de verdad o sea, todas esas personas alguna vez fueron chiquitines pienso yo, no sé tal vez me equivoque seguramente habrá sus excepciones pero bueno voy a agarrar unas esferitas pequeñitas para las orejas y obviamente la de la nariz mucho más chiquita ok Angelina buenas noches Coco como estás te estuvimos esperando y dijimos no, ya no llegó ya les digo como ven si la esperamos no maestra es que ya es tarde y hay que empezar y yo ay chicas no sean así y ya pues no quisieron y empezamos ahorita voy a agarrar aquí un poquillo de pegamento para ponerle unas orejitas pequeñitas de la mol Arisbe hola dice o que les dieron todo y se les hace fácil tomar cuando ya bueno eso sí es cierto también muchas gracias por tus estrellas muchas gracias Coco aquí estoy mis tarde pero llegué ¿dónde andabas Coco? ¿dónde andabas? dinos la verdad ya confiesa María Dolores buenas noches María dice ¿qué? a veces no les ha pasado nada de pequeño solo simplemente se les va por lo fácil no y si es cierto también muchas veces cuando les dan todo o que el papá es poderoso o tiene dinero o siempre lo saca de los problemas también es verdad ay ahorita las leo chicas déjenme pongo la naricita que ya se me anda secando yo le voy a poner ojitos de solar ojitos de 6 mililitros son tan listos son de 7 de sed vamos a escoger unos ojitos nice ahí wey no le di no le pegué ya le ando pegando a todo pobechita carita andan en la trabajación ya se pobre trabajadora déjenme ver que ojito puede ser pues todos me gustan luego me cuesta trabajo decidirme porque todos se me hacen chidos es que me gustan los ojos grandotes y lo estoy viendo acá les comparto mi mirujación ya se voy a ponerlo de estos luego les digo el modelo pero la medida son 6 milímetros ya saben que le pregunto yo a ella le escribo y ya en la publicación donde les comparta la foto les pongo el modelito y su página para quien guste ok los ojitos son de 6 milímetros nomás el modelo no sé no me lo sé no me lo sé dejen saben que le voy a bajar el brillo al cel porque siento que lo tengo muy alto si se ve bien para ustedes aunque yo le baje el brillo la imagen se ve bien porque se le acaba mucho la pila me da miedo quedarme allá en medios ya me ha pasado ya me ha pasado que se me va en la plática bien 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 hundiditos bien hundiditos gracias guadalupe por compartir gracias carmen hermosa gracias gracias de pronto si no las leo chicas no crean que es porque no las quiero leer es porque me agacho a trabajar y ya no veo lo que me comentan se van muy rápido los comentarios entonces si de pronto ven que pasa eso no es que no quiera porfas me vuelven a escribir o las chicas ahí ellas mismas siempre me ayudan a responder cualquier dudita o algo vale los emojis o stickers que ponen por ejemplo esos como tengo la pantalla horizontal me ocupan toda el área de los comentarios y ya no los alcanzo a leer también miren aquí voy a agarrar un poquito de ruborcito voy a cargar y descargar vamos a ponerle aquí pues rubor rubor del amor que se vaya viendo bien nuestra chef nuestra chef bueno nuestra chef chefcita ay vi un video en tiktok donde están haciendo una payasada de un cereal y atrás se ve una rata corriendo así ay que miedo qué miedo qué miedo Alejandra ando dolorida me hicieron un análisis y pues parece que tengo sacroilitis pero me anima a verte y escucharte ay amiga te mando un beso y qué es eso carmen pregúntale yo pienso que si le pueden pedir así una plantilla surtida yo he visto que tiene así mucho yo supongo que si la verdad no se te mentiría le pongo un poquito de rubor acá arriba yo compré el día de ayer unos una es un este es como para las mejillas de rubor de bisú hola luisita hermosa del amor el modelo o el color o el tono creo que se dice tono es chedron 08 así viene en la cajita chedron 08 miren chedron 08 de bisú a mí me costó 55 pesos y lo compré si son de solar carmen y lo compré en afuera del walmart en una tienda donde venden muchas cosas de pues de esas para las las caras maquillajes dije bueno voy a cargar poquito cargo descargo y le vamos a poner un poquito aquí en el ojicio tenía ganas de saludar las chicas por eso ando aquí tan tarde dije mañana se me va a hacer bien pesadito que tengo varias cosas que hacer si puedo igual les doy clasecilla mañana a la una pero si no pues ya ya se las di hoy miren para dar profundidad ahí en la naricita si compartan por favor miren miren yo veo que le hizo falta un poquitito hundir aquí el ojito y si es importante presionarlo bien porque si no cuando seque se va a salir ese ojo se va a salir se va a botar y pues no va a estar muy difícil que lo peguemos voy a agarrar un color como cajetita como cajeta como café muy claro para hacerle los detalles ok nada más déjenme limpio porque siempre que lo abro me embarro gracias coco alejandra es inflamación en las articulaciones que están entre la columna vertebral y la pelvis o sea dolor de nachas ay amiga ay no y luego uno bien valiente que anda haciendo de todo y ahí andamos lastimándonos ¿te gusta? voy a hacer una chef una chef bueno una chef pero es que en la tele dicen el master chef dice kenia hola hay mucha mucha agua master chef el hermano de quien gracias Beatriz por compartir compartan compartan porque que pones carita triste Beatriz comparte y ya échenle ganas miren vamos a agarrar aquí pinturita ahorita la leo vamos a hacer el delineado primero bueno cada quien tiene como su método ¿no? yo mi recomendación es que siempre hagan primero el lado contrario al que son dominantes si son zurda si son zurda hacen primero el derecho si son diestras hacen primero el izquierdo dice tania hola kenia muchas felicidades por tu logro marta elena buenas noches dice kenia muchas gracias chel hola holi holi chicas las quiero un montón muchas gracias quiero transmitirles todo el tiempo quiero bañarme y transmitirles quiero ir al baño y transmitirles quiero cocinar y transmitirles pero me aguanto no quiero hacer no quiero hartarlas menos en el baño que asco falleceando chicas no vayan a pensar que es en serio ahí se me seca rápido la pintura y el godet bien gracias ahí está guardado no le digan a Yoli nada dice Ale que te salude hija y felicidades buenas noches a Kenia dice Beatriz Chely gracias por compartir gracias chicas gracias gracias bueno ahí está su carita a mi me gusta ponerle pequitas poquitas hay que quitar el exceso de pintura ahí va ahí va nuestra chef déjenme tapar esto déjenme enjuagar este de acá el pincel Luqui eso falta ponerle un poquito de sombreado a donde están las ovejitas Araceli buenas noches Arisbe dice felicidades a Kenia por su logro y que vengan más esto es el principio de muchos más amén amén muchas gracias así si pichín no la escuela ya hija pero mira faltan más bueno ahí está la carita vamos a ponerla aquí un ladito si pichín y déjenme ver vamos a hacer la parte de abajo miren voy a traer la pluma el bolígrafo y le vamos a hacer la ropita déjenme hacer por sudor si no que voy a gotear la mesa ay no que color hola Josefina ya me salen un poquito más todavía siento yo que me falta pero ya ahí van ahí van ahí van mejorando siento yo que me falta un pelín pero ahí van amiga pero pues pura práctica yo ya veo muchas chicas por ejemplo que las vi hace algunos meses yo decía les hace les hace falta práctica nada más y ahora las veo que han estado yo creo que trabajando diario y que bonito trabajan o sea ya las las veo una mejora muy muy grande me da gusto la verdad bueno vamos a empezar a hacer como el cuerpo y vamos a trabajar sobre la pluma yo mi recomendación con las plumas es que busquen una marca cualquier marca que quieran pero que se les quite el repuesto si que no sea que vengan fijas para que ese sea un plus que le puedan dar ustedes a sus clientes y otra es que sea una marca conocida porque a veces ustedes por ahorrarse dos pesos o tres pesos en el bolígrafo compran bolígrafos que son muy económicos pero que no son tan comunes y que al poner tú la pluma aquí o digo la pieza pues el cliente la va a desechar entonces tú como plus como gancho de venta como lo que tú quieras puedes ofrecer eso una marca conocida que pinta que si pinta que si escribe que no se va a quedar ahí que no sirve para nada porque si hay en lugares donde yo veo que venden los bidones o los botecitos hasta con mil plumas muy económicos pero no son plumas buenas no se les quita el repuesto o sea son muchas cosas muchos detallitos entonces si traten de buscar algo que les que les que sea como el plus para el cliente que se le quite que sea una marca conocida para que él pueda conseguir el repuesto ese sería mi consejo bueno voy a tomar yo un poquito de pastita dice si me pasó compre unas de colores de marca x y no encuentro repuestos exacto 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 bueno este es un color aqua de la marca de brestan de mexico si no tienen esa marca pueden utilizar el verde viridian de óleo de atl que es muy semejante y pues obviamente tiene base blanca vamos a usar primero híjole voy a hacerlo con una de 5 mililitros y ya lo que si me sobra ya les es que me estoy viendo la imagen apenas chicas no digo que esta clase se las iba a dar mañana pero dije no porque mañana tengo varias cositas que hacer quiero empezar a grabar ya ya había grabado hasta donde tenía la muñequita pero la vi muy chiquita y se las quiero hacer más grandecita 5 mililitros vamos a hacer una esferita y una perita cortita ok vamos a aplanarla antes de pegarla aquí miren este va a ser el cuerpecito antes de pegarla acá con ese mismo tono voy a agarrar una cucharada de 2.5 2.5 5 mililitros 7.5 más 5 vamos a hacer un cilindrito cortito pero lo vamos a laminar laminar extender ay pinche calor miren yo en esta ocasión no le voy a poner la cinta de pintor porque nada más lo voy a hacer a la parte de abajo entonces no no es necesario ahí a un lado de tu nombre le aparece las que quieran saber si tienen diamante a un lado de su nombre aparece un diamante aparece como una medallita una mano aire hola hasta mexico saludos no 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 luisa aquí en la sala no tengo aire acondicionado solo en las recámaras tu crees aquí en la sala no sale muy quisimos cotizar uno bueno más bien quisimos poner uno y lo cotizamos y salía muy caro pues a lo mejor no es caro para algunas personas pero pues para nosotros no era prioridad en ese momento y ya le corté ahí vamos a darle vueltita aquí le voy a poner un poquito de pega y lo vamos a cerrar si amigales si tienes tu diamantito y tienes tienes un no sé qué significan todos esos símbolos a ver déjale aprieto a otro dice fan destacado tienes también el símbolo distribuidor de contenido y tienes seguidor de de sigue atelier betifarias por obtener esta insignia ah ahí dice en cada signo si le aprietan les da la opción de qué significa un mini split también si sería voy a decirle al marido creo que ya ya como que le dimos prioridad a otras cosas y ya me acostumbré al 20 bueno miren ahí están no es como la basecita para que quede mejor ahí agarradito vamos a quedarle texturita a mí la textura en esto me sirve como para que se agarre mejor la figurita no y pues le dé otro tipo de vista si les gusta liso pues lo dejan lisito yo aquí en esta parte voy a presionar todo 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 voy a presionar aquí empujo la pasta para que ahí pueda calzar digo yo la figurita ok todo bien acomodadito bonito cookies nice o sea va a quedar así si eres Betty Lovers del amor amiga pues como orequeño oígame no bueno voy a dejar mi pluma aquí a un ladito mi bolígrafo para que se vaya horreando en lo que trabajamos esta partecita de la mousse vamos a agarrar alambre galvanizado a esta si le voy a poner alambre del número 20 porque la carita está grande entonces no quiero que se me vaya a caer digo número 18 número 18 el 20 es el que pusimos para el batidor 20 más delgadito 18 un poquito más grueso alambre galvanizado que ya les he comentado en varias ocasiones pueden comprar en home depot en ferretería donde vendan cosas para electricidad o materiales de construcción déjenme ver más o menos el tamaño aquí si quita y pone pero si ustedes siguen activa no les va a quitar nada van a ver ay porque está tan caliente mi celular déjenme ver la pila ya ya tengo que ponerle el cargador aunque ponga el celular chueco tengo que poner el cargador chicas si no ahora les voy a mover un poquito ahí está porque si no se me va a descargar gracias chicas que bueno que les guste espero que las practiquen 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 el calor está en mi cuerpo si me decía mi esposo cuando estaba embarazada es que eres como un tamal y le vamos a poner aquí bueno yo ahorita si se fijan no hice lo que siempre les digo del tornillito porque esta pasta específicamente esta pasta yo tengo aquí dos de color piel les voy a mostrar tengo esta que está mega ultra dura firme que es con la que hice esta y tengo otra que está más más aguadita entonces por eso es que con confianza le estoy haciendo así como que meterle el alambrito ok dice betty si quiero hacerlo es un gancho para tejer con que le pegó también con resistol josefina el video se va a quedar cuantas compartidas llevamos si llegamos a 200 compartidas el video se queda para que puedan ver repetición sale para que vean repetición bueno le voy a cortar aquí a esto aquí abajito vamos a emparejar y le vamos a hacer su filipina creo que se llama perdón que esté chueca chicas pero me perdón que la nueva que no quiero darle en la torre al cargador ahorita antes de poner este aquí le vamos a poner un fuellito primero vamos a agarrar pasta blanca vamos a extender pasta blanca 185 compartidas faltan poquitas entonces yo creo que si llegamos si comparten pues si llegamos el video se queda y así lo pueden ver 80 mil 727 veces y así lo deciden y quedó bonita la caris y los ojitos mañana les paso el modelo chicas bueno hoy lo escribo a solar pero pues pobrecita ya es noche no creo que me contesté marisela dice hola mis buenas noches mil gracias por compartir sus ideas por su tiempo su paciencia no sabe de cuánta ayuda es para las que no sabemos dios las bendiga gracias marisela muchas gracias por estar aquí gracias 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 a ustedes por estar aquí esferita voy a hacer un cilindrito y voy a abrir ok voy a cortarle una orillita acá una orillita acá vamos a poner pegamento déjenme emparejarlo porque creo que me quedó un poquito chueco y vamos a poner un poquito de pegamento estamos haciendo una chef cita me pongo aquí agüita a mi a mi toallita húmeda miren ahí se ve sí ahí se ve hace su cuerpillo hola juliet como estás que milagro que andas por acá aplasten un poquito porque acuérdense que tiene que asentar bien en la plumita ok me va quedando voy a agarrar si se fijan aquí déjenme esto lo hago un ladito porque no quiero regarla de aquí en este color del agua yo tengo por ejemplo el puro color agua tengo ahí con otro tonito que se ve más fuerte este que se ve más claro entonces voy a agarrar de este que es más fuertecito voy a agarrar como un mililitro no 0.6 para hacerle un cuellito ok y para hacerle los botones de ese color más fuertecito lo voy a dejar por acá abierto y con este vamos a hacer un cuellito 247 compartidas ah muy bien excelente te acabas de despertar yo ya de la más estela hola buenas noches vete aquí llegando un poco tarde estela te estuvimos esperando chicas díganle mándenle corazoncitos estela estuvimos espera y espera hay que esperar a que llegue estela mientras estuvimos platicando estuvimos tomando un cafecito pero no no llegaste ya las chicas se desesperaron y dijeron no ya Betty ya la esperamos un montón de rato es suficiente no esta se seca ahí a la interperie al aire libre al aire se va en el refrigerador no se yo nunca la he metido al refri la verdad ni idea mire vamos a hacer una esferita con el de 0.6 una esferita y aquí le vamos a hacer un orificio voy a hacer con este que es más grandecito con mi palito de naranjo para más fácil dice yo no la meto en el refri y me dura meses y yo también estábamos echando el chal con Adri y con Adi y con Ale y con todas y no pero dijimos ya ya es tarde yo la dejo afuera nada más eso sí la bolsita bien cerradita para que no se le pase nada bueno vamos a empezar a armar lo que es la cabecita y el cuerpo el cuello ahorita ya al final montamos en la pluma vamos a poner pegamento en las dos partes tanto abajo como arriba pero primero voy a pegar esto acá este tipo de cuellito es como para que le dé altura que no quede como coctemo el futbolista mexicano ahí todo sin cuello una cosa muy rara vamos a dar texturita esta maría muchas gracias por tus estrellas del amor chicas muchas gracias que lindas yo se los multiplique mucha salud mucha salud miren aquí voy a aprovechar mi alambrito y voy a hacer aquí abajito yo siempre miren le pongo el dedo porque ahí me doy cuenta donde ya va a salir entonces me regreso pero en realidad lo hago para cuando ya le ponga yo aquí si se fijan esta parte está más aguadita entonces si tienen que hacerle como el tornillito siempre no hundir para que no se deforme y ya ya con la marquita pues ya más fácil voy a poder poner la carita entonces ahora sí voy a poner pegamento de flexi porcelán del que utilizo para hacer la pasta del que utilizo para pegar y vamos a ahí déjenme medir no me acordaba de la medición voy a cortar un poquitito porque luego cuando encoge ahí se anda asomando ay voló así como tornillito y cuando llego aquí empujo bien empujadillo si coco no lo has visto que está todo sin cuello el pobre hombre vamos a agarrar para salir los botoncitos dice carmen yo la tengo en una bolsa cerrada dentro de un bote de yogur con tapa y hasta 8 meses me ha durado hola lisi del amor yo la tengo en bolsas así de plástico hay que sacarle bien el aire siempre es bien importante así toda apretujada yo le saco bien el aire y así la cierro ni nudo le hago yo la verdad ni nuditos le hago bueno miren vamos a agarrar hay una porción de pasta chiquita porque no ocupamos tanto vamos amasamos y presionamos igual ok y vamos a cortar yo hago un cilindrito y voy a cortar uno dos tres cuatro si ustedes quieren hacer más pues hacen más botoncitos me refiero a si quieren hacer más piezas es una forma de hacerlo rápido muy bien lisi bienvenida anabel saludos edith buenas noches buenas noches a todas las que se están conectando las esperamos bastante tiempo pero dijimos no no quieren venir andan con el tóxico con la tóxica con la comarre dijimos es suficiente adiós miren hacemos unas esferitas las vamos a poner aquí un poquito y vamos a ponerlos por acá vamos a hacerle unos orificios como los botoncitos puede ser con mandavientos un palidito puede ser con algún acocador que tenga les sugiero ponerle un poquitín para que no se les pegue la pasta dependiendo la textura les digo si la pasta está firme no les va a pasar nada si no saben y no se quieren arriesgar listo gracias cariza muchas gracias cariza muchas gracias a excelente excelente compartidas excelente compartidas muy bien que bárbaras gracias anabel la refrigere pues yo no la refrigero yo no la refrigero la verdad pero me duro un montón nada más eso sí que no le de el sol es todo super importante porque se está hecha de fécula y siento que si debe de llevar algún conservador si su pegamento no tiene conservador pues tiene que llevar miren que bonita miren aquí va a llevar su su batidor de globo agarradito gracias lisi bueno vamos a ponerle su cabellito del amor y 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 cucharita de 7.5, vamos a hacerle el cabellito, digamos que el arguchi, yo creo que me va a sobrar, pero ya saben que me gusta ese dilema de más vale que sobre y no que falte, vamos igual a amasar y presionar, gracias a todas las chicas que me han mandado sus estrellas, muchísimas gracias por su donación, ayuda y aportación voluntariamente de la MOL, gracias, 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 esferita, hacemos un cilindro con la palmita de la mano, acuérdense que con la palmita de la mano para que no marque nuestros deditos ahí de Fiona, que quede parejito, dice Lizzie, yo hoy saqué una pasta de hace 7 meses que la había empaquetado hasta en una caja de cartón para un envío que ya no se hizo y está un poco dura pero sin hongo, excelente Lizzie, pues nada más agüita, divídela, miren 5 centímetros, 5 centímetros, divídela en unos, si es un kilo pues la divides en 4 o en 5 o en 6 para que la puedas amasar más fácil porque luego ahí las veo amasando todo el kilo a huevo y pues no chicas, las manos están chiquitas, piénsele tantito, divídalo, lo vas mojando y ya luego la juntas toda, y vamos a hacer esto así aplanadito, yo no lo voy a hacer tan largo, lo voy a hacer cortito, no lo voy a marcar, nada más ahorita le vamos a cortar acá, la forma en que yo pego el cabellito pues es así, hago como una T, porque en la parte de aquí de abajo, para que no se vea ahí a los lados ahí brilloso, por eso me gusta hacerlo así, traemos hasta la orejita, me voy a cortar con este mejor, como vamos, les está gustando, que chido que me conecté, ay no que flojera, ya me voy a dormir, este si me gusta, no me gusta, se me pega en la mano, y aquí le vamos a adelgazar un poquitillo, le acomodamos, porque pues realmente aquí no va, ay estoy muy abajo, no va a llevar nada porque lleva el gorrito, entonces más bien le voy a poner tal vez aquí unos larguitos, yo calculo que como de un centímetro le vamos a poner dos y ya, ok, si chicas, es que yo antes eso hacía, les digo que yo muchas cosas de las que les digo yo de, de, gracias Chely, gracias Luisita, de, pues lo que les enseño, es porque pues mucho lo he aprendido a prueba y error a base de mi experiencia, entonces es por eso que yo claro que agarraba el kilo de pasta cuando me quedaba dura o aguada y estaba batallando con el pedazón de pasta, pues no, entonces hasta que un día mi esposo fue el que me dijo, ¿por qué no la haces más chiquita? o sea, ¿qué no usiste quebrados en la escuela o qué? ¿qué dice? gracias Ale, muchas gracias Carmen, excelente Miss, en 15 minutos me tengo que dormir, no Carmen, pero para que te duermes, gracias Almita, no te creas Carmen, pues yo me duermo ya más tarde, ¿quién ahorita no está yendo a la escuela? Max se le va, va en la tarde, aunque si se duerme temprano Max, gracias chicas, gracias, hola Esther amiga, ¿cómo estás? bienvenida, vamos a hacer unos cilindritos, no tan largos, ahorita les doy la medida en, en centímetros, y pues este si le cambian el género, el cabello y todo, pues puede ser un chef, caballero, yo no hago mucho para papás, chicas, fíjense que yo no soy muy fan de, ya les he dicho en otras ocasiones, en otros años, yo no hago mucho de, de muñecos de pasta para papás, porque siento que es un desperdicio de mi tiempo, ¿por qué? porque yo no creo, yo pienso que a los hombres, los van a tener más felices, con una cerveza, un whisky, un tequila, una camisa que les guste, un videojuego, algo de su, que algo de pasta, sinceramente, yo pienso que, no sé, siento que no, pero pues cada quien, ¿no? Es mi opinión, es mi opinión personal, aquí les voy a poner un poquito de pegamento, por aquí, yo digo, invítelo a cenar, es más, dele la tarde libre, déjelo, no le esté, no le esté pidiendo nada, no le dé quejas de los niños, no le digan, y van a ver que eso se lo van a agradecer, más que un muñeco de pasta, créame, no sé, no sé, pienso, aquí los voy a juntar, miren, la orejita ni se va a ver, digo, a lo mejor sí, su esposo sí es muy cursi, le gusta todo ese tipo de cosas, mi viejo no, él, con que no le hable en tres días, si lo deje ver películas, él va a ser más feliz, dice, la verdad pienso que a los hombres, no les gustan esas, verdad que no, yo también tengo esa idea, pues yo por mi esposo, o sea, seguramente te dicen que sí, no digo que todos, seguramente habrá quienes si les encanten esas cosas, como las mujeres, pero, híjole, no creo, siento que fingen, o no hacernos sentir mal, digo, claro que a todo el mundo nos gustan las muestras de cariño y amor, o sea, miren, acá hay que pegarle para que no se vea separado, ok, pero, pero, yo creo, no sé, juzgue usted misma con su pareja, creo que ellos los tienen más contentos con otro tipo de cosas que con algo de pasta, no sé, una rica cena con vino, cerveza, su postre favorito, y que haga lo que quiera, exacto, que no les, con que no le hablen, con que no le estén molestando los niños, con que, yo digo, viejo, se descompuso esto, mi amor, se descompuso aquello, arréglame aquí, ay, déjale un fin de, amor, te vamos a regalar, este fin de semana, sin darte lata, ay, qué maravilla, yo digo, no sé, no veo a mi marido con una tacita decorada, pues no, o sea, les gusta, lo agradecen, pero pues, yo digo que no, no sé, no sé, no sé, a lo mejor estamos mal nosotras todas, estamos mal, bueno, voy a hacerle primero, el gorrito, déjenme lo hago por acá, voy a hacerle primero el gorrito, obviamente vamos a hacerlo blanco, ¿cómo se llama el gorro, chicas? Acuérdeme, ¿cómo se llama el gorro? Sí, yo creo que con 5 ajustamos, no, 7.5 mejor, esta sí se llama filipina, y el gorrito no me acuerdo, un gorrito de chet, se llama toque blanchet, toque blanchet, ¿cómo? toque blanchet, toque blanchet, no sé cómo hacer el gorrito, nunca he hecho gorritos, a ver, ¿qué piensas? ¿que es círculo o rectángulo? voy a hacer un rectángulo, lo de arriba, rectángulo y lo, no, ¿verdad? ¿círculo? triángulo cuadrado, toque blanchet, blanchet dice, ah, muy bien, Alejandra dice, aunque mi marido, es feliz haciendo de comer, pero algo de pasta, no creo que le encante, además, le gusta hacer pasta, más, no algo para él, ay, sí, por favor, dice, mi esposo, sí me dice que le haga una taza de apple, ah, es que, es lo que te digo, no digo que todos, pero yo creo, que no la, no todos, no sé, no sé, por ejemplo, si tu esposo le gusta, mira, mi esposo, sí, me dice, hazme un personaje, pero quiere que le haga al, a un pinche extraterrestre, con dientes, no, no, cálmate, le digo, hasta para allá, para que ni la use, porque yo estoy muy, muy, muy segura que ni la va a usar, ay, no le iba a poner, este, eh, yo, si quiero ver a mi esposo feliz, que lo deje un fin de semana, sin pedirle nada, absolutamente, así de que, no ve por agua, ve por esto, no, así que lo deje, descansar, le puse un poquito de crema, son 7.5, chicas, nunca he hecho, un gorro de cocinero, entonces voy a intentation, ok, con un circulín, pienso yo, que, el circulillo, va a funcionar, andale, esa de venón, no, pues, no va a estar 7 horas, y, y no la hago, no la hago, porque, sé que probablemente me salga, no la hago, porque estoy muy segura, que no la va a usar, o sea, estoy, completamente segura, es lo único que me ha dicho, pero de ahí en fuera, cuando mis hijos le regalaban, que le hacían de la escuela, las, los letreritos, y las cosas así, no, siempre se reía, así como de a huevo, y luego, una vez, este, Max le hizo, es el único que yo he visto, que le ha gustado, siempre los abraza, y de hecho, los tiene guardados, él tiene una cajita, de sus cosas, así de sus recuerditos, y él las tiene guardadas, miren, voy a extender 5 mililitros, y este, y yo es como que él visto, lo, con el que lo vi, que no era fingida su risa, uno que le hizo Max, que es el cuerpo de Superman, y la maestra nos pidió una foto de él, y en la cara está él, entonces, él no es así detallista, y eso no, él, con nosotros, por ejemplo, conmigo, sí, es bien detallista, me trae flores, pasteles, sabe que perfume me gusta, o sea, ese tipo de cosas, sí, sí lo hace, pero, no, no él, no es, de los que recibe, ese tipo de cosas, yo sí conozco gente que sí, así como dice Lizy, que, que les gustan esas cosas, y que, ay, qué chido quedó, y así, pero mi esposo no es uno de ellos, no, y pues ya me acostumbré, también una vez le hice una, le hicimos una playera, con, con las manitas de mis hijos, así con pintura acrílica, y si todavía las tiene guardadas, les digo que sí las tiene, pero, no es como que se las ponga todos los días, la verdad, no lo culpo, él es así, no lo juzgo, a ver, déjenme acomodar esta por acá, porque quiero, ahí voy, chicas, ahí voy, ahorita la leo, quiero cortarle un poquito, así un rectangulito, creo que es demasiado larguito, pero, bueno, más vale, que me sobre, lo voy a poner por acá, para que no me estorbe, yo creo que le voy a poner, se me ocurre, que una bolita de unicel, porque, no sé cómo más arreglar el, voy a agarrar una bolita de unicel, y mire de diámetro, 3 centímetros, puede ser este, tiene que ser así, entonces, yo nunca he hecho esto, cómo será, pienso que sí, así, déjenme, pongo pegamento, ingesú, vamos a intentar, yo le regalé, hace tiempo, una playera, con un hombre lobo, y si le agradeció, pero es, fecha que no se la pone, entendí la señal, eso, a mi esposo, yo le regalé una vez, unas de una serie, que le gustaba, o sea, nos mandamos a hacer, tenía años, diciéndome, de, pues no años, pero sí, mucho tiempo duró, diciéndome de unas playeras así, y de hecho, sabes que me ha pedido mucho, que a lo mejor ahora, me animo a hacerle, que no me he acordado, fui y pregunté, y las quise mandar a hacer, y el muchacho nunca me respondió, de estas, este, playeras, bueno, esa primero les digo, fue de la serie de, ay, no me acuerdo, cómo se llama, de Breaking Bad, y este, y ahora le gusta, quiere unas de Cobra Kai, que le gusta Cobra Kai, y no estoy así, como doblando, pero estoy tratando, de no aplastar, ok, o sea, que tenga formita, o sea, por lo menos la parte de acá, de arriba, no sé si lo estoy haciendo bien, les digo que, no me acuerdo nunca, haber hecho un gorro de Chet, aquí le voy a jalar, hasta acá abajo, y yo creo que lo voy a tener, que cortar, si, una servilleta, también buena idea, ahorita que, se termine el video, le pueden regresar chicas, para ver la medida del cabello, la verdad no me acuerdo, ahí si alguien te dice, si se, tomó notita, pero si no, ya que termine el cabello, el video, este lo voy a poner, por aquí, por aquí, ahí, lo ando acomodando, yo creo que si, le voy a tener, que poner un copetito, voy a agarrar, una cucharita, de un mililitro, para hacerle un copetín, para que no me, estrese, porque quede calvita, mi amor, ya duérmete máximo, ya son las once, ven, huevo no tengo, huevo, no, miren, vamos a hacer una gotita, vamos a aplanar, hay ustedes, como ustedes si tienen ahí, material, o a lo mejor tienen idea, ustedes lo hacen más chido, chicas, eh, yo la verdad es que, nunca he hecho, un gorrito de chef, de chef, voy a poner a practicar, gorritos de chef, una gotita, vamos a agarrar, una lambruchis, todo primero se arma, y luego ya se pega, todo, 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 siempre, con papel aluminio, también, si, ya te vas a dormir papi, ya duérmete mal, ya son las once hijo, ya es muy tarde, ya, ya dame besito, ya dale, no digas que no, no reniegues, ya está de chaparra, si se ve bien, miren, y está livianito, porque como tiene el unicel, bueno, a mí sí me gusta, qué opinan, ahí, está muy abajo, este se lo voy a doblar, porque está muy delgadito, yo vi alguna vez, que hacen estos, pero más grandes, o sea, para muñecas, mucho más grandes, y usan muchas bolitas, dos, tres bolitas de unicel, si no tienen unicel, aquí como dicen las compañeras, puede ser con una servilleta de papel, con este, con aluminio, decía Lissi, con un huevito, también, y ahí está, ahí se ve bonito, sí, y no está pesado, porque como tiene el, como se dice, la bolita de unicel, pues está livianita, bueno, vamos a hacerle sus manitas, para ponerle aquí, su batidorcito de huevo, primero le voy a matizar, un poquito el cabellito, con blanquito, antes de que le tape, ahí lo voy a estorbe, voy a agarrar, este polvito, perlita, si, yo pensé que no iba a quedar tan bien, nunca había hecho burritos, ni lo pensé, vi la imagen, hasta ya después, que lo empiezo a hacer, es cuando ching, y aquí como, vamos a ponerle aquí, y aquí, Dice, ¿dónde conseguiste ese batidor tan bonito y pequeñito, Josefina? Bien, aquí lo hicimos. Dice, yo he hecho esos rellenos, esos gorritos con relleno del cron, que es del cron Guadalupe. Aquí lo hicimos, chicas. Al ratito regresan el video y van a ver cómo hicimos el batidor. Está bien fácil. Nada más acuérdense de dejar secar eso 24 horas. No lo hagan en fresco porque no, bueno, les digo, depende de la textura de su pasta. Pero si quieren, ya vieron que el mío tenía 80 mil días seca y yo creo que sí tenía más de una semana esa pasta. Pero como es flexible, pues queda mejor. Queda chido. Bueno, miren, le voy a poner aquí con acrílica blanca. Vamos a hacer unas rayitas. Las lucecitas nada más. Miren, vamos, 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 vamos a la casa del señor. Bueno, déjenme poner esto por acá, esto por aquí, que es lo que llevamos. Ah, mira también. Ah, sí, es cierto, eso del relleno de almohadas. Sí, fíjate, buena idea también. Ese está bien súper levianito. Muy bien, chicas. Qué bonito equipo del amor es. Déjenme seco el sudor. Sudando como puerco. Tengo como 20 minutos que llegué y quisiera saber si esa batidora la hicieron en este video, Brisa. Sí, buenas noches, ¿cómo estás, Brisa? Bienvenida. Sí, aquí la hicimos al principio del video. Ahorita que terminen, compartan. Acuérdense de compartir, ¿por qué? Pues hay que compartir. Hay que compartir, ¿por qué? Pues hay que compartir. Bueno, ya yo no voy a pegar ahorita la muñequita a la pluma, ¿ok? O sea, yo les sugiero que esperen a que seque la muñequita y ya la ponen en su plumita. ¿Saben qué, chicas? Está grande para la pluma. Siento que está grande para la pluma. Yo, de todas formas, voy a esperarme a que esté seca. O sea, yo siempre trato de pegarlas cuando están secas. No siempre lo hago porque les hago el video y todo, pero sí procuro intentar hacerles la recomendación, pues, de que esperen a que esté por lo menos oreada de unas 3-4 horas para que ustedes puedan presionar donde la vayan a pegar. Entonces, sí, este, les digo, les sugiero. Sí, Brisa, les digo que a veces me agacho y ya no las vuelvo a ver, pero ustedes siganme preguntando hasta que les contesto. Sí, de 0.6 mililitros para los bracitos, vamos a hacer dos cilindritos cortitos. Es alambre galvanizado número 20, que es el más delgadito. Se manipula más fácil el más delgadito, ¿ok? Ahí está. Los bracitos son de, pues, 2.3 milímetros aproximadamente. Fíjense que esto sí se los voy a repetir o hacer la recomendación. Sí es importante que cuando les dé una medida y les dé la medida en centímetros, traten de respetarla porque un error muy común que cometen es que con esta misma medida en gramos, por ejemplo, para estos es 0.6, hacen 5 centímetros, entonces, o 2 o 1 y medio. Entonces, la proporción sí queda muy diferente. Gracias, amiga. Duérmanse, chicas. Duérmanse las que alcanzaron. Gracias. Descansen. Yo sé que es mega ultra tarde. Pero bueno, ya esta es la clasecita de mañana. Si por algo no se me complica tanto mañana, pues ya las veo por aquí. Vamos a abrir para meter las manitas. Por ahí vamos a marcar aquí, miren, como si tuviera ahí el dobladillo de la manguita. Y fíjense bien aquí, empujamos, volvimos a abrir, volvemos, digo, a abrir. Gracias, Esther, por compartir. Buenas noches. ¿Quién más ya compartió? A ver, digan la verdad. Gracias. Se preguntaba si podía poner ese batidor en una taza. Bueno, yo creo que sí lo puedes poner, pero pues la recomendación es que tengas cuidado cómo lo pegas, cómo lo acomodas y pues siempre hacerle recomendaciones a sus clientes porque luego los clientes se les olvida y qué tal que sí lo metan al micro. Entonces sean muy específicos cuando hagan sus tazas en las indicaciones, hacer su etiquetita de cuidado y cómo hacer todo, ¿ok? Para que no tengan después reclamos ahí. Es que tú dijiste que sí la podía meter al micro o es que tú no me dijiste que no la podía remojar o algo así, no sé. Bien, aquí voy a agarrar unas pizquitas para hacer las manos. Vamos a hacer los bracitos. Híjole, chicas, yo sí la veo bastante grande para la pluma, entonces casi sí creo que es mejor en una taza. Hacemos gotita y aplanamos, gotita y aplanamos. Porque para plumas sí creo que quedó ahí mucho, bastante grandecita. Yo no sé por qué no le puse las manos antes, como siempre lo hago y ahora a veces me olvido. Ah, esta se la puse muy arriba. Dejen empujo a esta. Fíjense que sí, yo creo que es mejor para una tacita que para... para, 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 para pluma. Bien, ahí está, abrazando su mega ultra batidores del amor. Déjenme, traigo una tacita para ver el tamaño. ¿Me esperan un minutito? Porque no tengo aquí limpias. Ahí. ¿Qué pasa? Miren, ahí está. Sí, en una taza queda súper bien de tamaño. Déjenme hago para atrás. El pegamento que yo uso se llama Flexi Porcelán. Es el que uso, ya tengo como tres años usándolo. Es el que uso para trabajar, es el que uso para hacer mi pasta, etcétera, etcétera. Dice Carmen, Miss, me pasó a retirar. Ah, muy bien. Bien. Igualmente, Carmen, un abrazo. Alejandra dice, me encanta para la taza portarretrato llavero. Ándale, un portarretrato. Muy buena invitation. Vamos a pegarlo con tornasole. Vamos a aprovechar que está fresquita y la voy a pegar con el tornasol. Gracias, Azulita, Guadalupe, Dalia. Ay, Dalia, no, no, no. Te estuve esperando. ¿Cómo sabes? Pero no, las muchachas. Yo sí te quería esperar, pero ya sabes cómo son estas mujeres. Muy desesperadas. No hay manera de hacerlas cambiar de opinión. Y le vamos a poner aquí tornasole. Mucho, bastante. Un chingo. De manera muy generosa. Bueno, que ya sabes que estaba esperando. Ay, ahorita las leo, chicas. No hay manera de que haga esto y lea. No se puede, no se puede. Ahorita me repiten su pregunta. Bueno, el video se va a quedar porque si llegamos a más de 200 compartidas. Muchas gracias a todas las que compartieron. Acuérdense que, este, que, 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 esta semanita va a ser el acceso a la clase gratis para todas las facenses destacadas de la MOL. Ay, que cocha tan bonita. Y bueno, el tornasol, ¿cómo se lava el pincel? Con agüita y jabón. Nada más. Afortunadamente. Si enjuaga, miren, aquí tengo yo agüita. Poquita, porque hay que cuidar el agua. Está muy escaso. Está muy escaso esta agua. Gracias, Marisela, Beatriz. Muchas gracias. Valió la pena la desvelada, ¿no? Aquí hay que apretarle un poquito. Ay, ay, se mueve. Pero ahí está. Ahí está. Y obviamente no se mete al microondas, por favor. Sí, mejor en taza, porque sí, para la pluma lisa estaba súper grande. Yo acá muy emocionada en las medidas y no pensé que sí. Estaba muy, muy grande. Vale. Valió la pena. Gracias, gracias. Pues bueno, chicas, me voy. Gracias, Perita, por tus estrellitas del amor. Muchas gracias, que Dios se los multiplique. Gracias a todas. Muchísimas gracias por acompañarme. Pues bueno, si quieren saber cómo barnizar sus piezas, aquí en la página Atelier Betty Farías y en mi canal de YouTube, ya hay un video que hicimos en vivo, aclarando un montón de dudas para hacerlas, ¿cómo se dice? La protección, el barnizado, ya hay muchas recomendaciones y opciones para todo el mundo mundial. Gracias a todas, gracias a todas. Saludos, Alicia, Nubia, Alma, Doris. Acuérdense de participar para que tengan su diamante para la clase gratis de esta semanita que les subo. Ya les estén ahí bien atentas a las publicaciones, comenten, compartan, reaccionen, etcétera, ¿sale? Bueno, me voy. Que pasen linda noche. Gracias por haberme acompañado. Les quiero muchísimo. Que Dios me las bendiga. Descansen. Gracias, Alicia, hermosa, por el apoyo a todas. Muchísimas gracias por compartir. No sé cuántas compartidas llegamos, ahorita veo. Pero bueno, ahí está. Mañana les subo la foto, ¿sale? Mañana les subo la foto. Acuérdense que la dinámica para compartir su trabajo es, le tomo la foto, ahí en la publicación les pongo el link de este video. Y ahí abajo en los comentarios ustedes pongan su trabajo de su tacita que hagan o como la quieran hacer, aunque sea la pura muñequita, ¿vale? Bueno, chao, chicas. Las quiero muchísimo. Linda noche. Chao.